¡Bienvenidos y bienvenidas! ¡Dice sí! Y todo mundo con la mano más arriba, bien arriba, arriba, arriba ¡Opa! Bueno amigos, de Monterrey, para el mundo entero Global Gaze presenta La Dinastía de los Reyes ¡Reyes! Agradecimiento para la gente de Global Gaze A mi compadre Rafa Por la invitación y por la oportunidad aquí En este bonito estudio con toda la producción De primera ¡Uy! ¡Bumbia! Yo quiero bailar, yo quiero bailar Enredarme en tu pelo y sentir el placer Yo quiero bailar, yo quiero bailar Enredarme en tu pelo y sentir el placer ¡Andale! Yo quiero bailar, yo quiero bailar Enredarme en tu pelo y sentir el placer Al calor de la cumbia Al calor de la cumbia Cumbia Suave brisa y palma Al calor de la cumbia Cumbia Suave brisa y palma Para mi gente Mis reyes de Uno baila ¡Upa! Una producción más de Global Gaze ¡Sabroso compad! ¡Uepa! 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 Bueno y especialmente Para todo el mundo Desde Argentina, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia Estados Unidos, toda Europa, Puebla, Distrito Federal, hoy Ciudad de México El Estado de México, Guadalajara, Malisco, Baja California, hasta Cancún, por allá del Caribe A todo el mundo A donde llegue Este programa de Global Gaze Con los Reyes ¡Uepa! ¡Uepa! Y especialmente Para toda la ITEPE ¡Uepa! ¡Uepa! Yo quiero bailar Yo quiero bailar Enredarme en tu pelo y sentir el placer Yo quiero bailar Yo quiero bailar Enredarme en tu pelo y sentir el placer Me la regalo ¡Chirito! Para que no bailes Mi gente de Motoscuro Yo quiero bailar Yo quiero bailar Enredarme en tu pelo y sentir el placer Yo quiero bailar Yo quiero bailar Enredarme en tu pelo y sentir el placer Al calor de la cumbia 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 Suave, brisa y palmar Al calor de la cumbia Cumbia Suave, brisa y palmar La excelencia En audio digital Global Caves Caves Oye, Erick Escobar Bueno, y para que no bailes Patasareguía Y su esposa Leticia San Antonio Compadre Cumbia Cumbia Y me dicen cachoncito Pues todas las mujeres Quieren vacilar conmigo Casadas le acomodan Los cuernos al marido Dicen Pues ponde mi tía Y es pa' vacilar conmigo Yo soy el rufián Yo soy el cachón Las muchachas dicen que yo soy bien cabrón Yo soy el rufián Yo soy el cachón Las muchachas dicen que yo soy bien cabrón Cámbiale de paso Cámbiale de sol Hay quebradita Baila con sabor Haz a la patica Para el pechito Dame tu cinturita Bien suavecito Dame pa' que muerta Otro piquito Baila quebradita Con el quebrocito Porque bailo quebradita Con todas las muchachitas Los cornudos de mi barrio Me dicen el quebrocito Pues quiebro cinturita Bonita, sinpeíta Lengüe Me dicen el quebrocito Yo soy el rufián Yo soy el cachón Las muchachas dicen que yo soy bien cabrón Yo soy el rufián Yo soy el cachón Las muchachas dicen que yo soy bien cabrón Cámbiale de paso Cámbiale de sol Hay compas mocos Baila con sabor Haz a la patica Para el pechito Dame tu cinturita Bien suavecito Dame pa' que muerta Otro piquito Baila quebradita Con el quebroncito Cámbiale de sol Cámbiale de sol Nos vamos pa' Casa Blanca Bailar en rock and roll Y en Chicago Las chicas que votaron Su pobre noviecito Vengan pa' que bailemos Este suave ritmo Señora soprimida Que dejan al esposo Vengan que el rufiáncito Le va a la más sabroso Yo soy el rufián Yo soy el cachón Las muchachas dicen que yo soy bien cabrón Yo soy el rufián Yo soy el cachón Las muchachas dicen que yo soy bien cabrón Quien quiera conocer A este cachoncito Prepáreme la frente Pa' ponernos los cachitos Bailemos quebradita Hacia lo escondidito Tú me pones los cuernos Yo te pongo el cachito Cámbiale de sol Cámbiale de sol Nos vamos a la intempe A bailar en rock and roll Para mi gente Allí en La Rizca Opa En La Campa Sierra En Rebu En El Mirador Sí Andale Y especialmente para mi suegro Juan Soto Y la familia Pachuca también por allá En Charcas Fabroso Dale pa' corro Soto Avanzamos con más música Dice sí Ritmo, ritmo y sabor de cumbia Opa Abrazo Bueno Los que saben de excelencia Todas las mañanas cuando yo te veo pasar Como tu mini falda Y tus zapatos dorados Tu linda cadera La mueves pa' allá y pa' acá Casi, casi tus manos Te pasan a tu lado La gente voltea cuando te mira pasar Por tu movimiento Por tu movimiento un poquitico exagerado Sé que te das cuenta cuando los hombres te miran Cuando malo menea Menea, menea, pa' allá y pa' acá Menea, 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 pa' allá y pa' acá Menea, menea, pa' allá y pa' acá Menea, menea, pa' allá y pa' acá Cumbia, wepa, y vamos con los saludos especialmente para Pedro Escalona, Beca Castro, Joana Bautista, Rosa, Ramón Sosedo, Marcos Estrabe, Ibero Torres, Cintia Reyes, Brandon Andair, Miriam Sosedo, José Guadalupe, Colchón Tiburón, en la once para PIN, Willy, José, Lorena Ríos y Tieno Salazar. Todas las mañanas cuando yo te veo pasar, con tu mini pala y tus zapatos dorados, tu linda cadera la mueve pa' allá y pa' acá, casi casi tú pa' lo que pasan a tu lado. La gente voltea cuando te mira pasar, pone tu movimiento un poquitico exagerado, sé que te das cuenta cuando los hombres te miran, cuando malo menea. Menea, menea pa' allá y pa' acá. 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 ¡Wii! ¡Wiii! Para toda mi gente, producción de... Global Gaze, Global, Global Gaze. Gaze, Gaze. ¡Wii! ¡Opa! Llévala, lévala, lévala, lévala. Menea, menea pa' allá y pa' acá. 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 Y como lo baila bien bonito Toda mi gente de Allende, de Nuevo León El compadre Julio Así es como le decíamos a nuestra música Bienvenidos a todos, saludos a todo el mundo Aquí estamos Aplausos a Martín Comparito Perdón que le di la espalda, perdón Gracias a la raza de los Reyes Vallenatos Gracias compadre, muchas gracias a todos Oye pues bienvenidos compadre Para la raza que pensaba la mejor que no ven Aquí están los Reyes Vallenatos Estamos totalmente en vivo compadre Muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación A toda la raza Saluda a tu papá también allá en su casa Este, y vamos a darle compadre El día de hoy tenemos dos invitados Uno, por ahí anda wey Ya se anda preparando A ver mi compadre Vamos a recibirle con un cumbión Wepa, 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 wepa Y el mocos baila Así El pasito que te enseñe El nuevo El nuevo El pasito que te enseñe Te estaba sorriendo loco El nuevo El de Ah el pasito nuevo loco Mira, este vato Oye negrita Así la, así la, mira Acá, eh, así la Así, ah, eh Si se la comió Si se la comió Ay, no ¿Qué pasa, Rafa? Oye, oye Eh, compadre Le falta gas a esta madre, no? Nah, me puse que ¿Por qué le falta gas, loco? Eh, puse que sin gastarlo No está bien asoleada Esa madre, wey Eh, está caliente Alguien traiga ahí Este, una de acá De pelina papita No, galeana O algo Para el caldo Para el caldo Eh, le estaba asoleando Cata ¿Qué rollo o qué? ¿Qué va a tropear ahorita? ¿Vamos al Indepo o qué? ¿En Greña? Lo quieras Tomás sin asustarte Porque la otra vez lo llevé Para Indepo Y el primer loco que nos salió Se sustó Se calambró, mi compadre Eh, bajé todo rosado Machín, marín, loco Oye, Rosa Estamos totalmente en vivo Por las páginas De Global Case México En Facebook Estamos en YouTube Y estamos también Por la página oficial De los redes de Vallenato Porque por favor Ahí nos compartan Y ya somos un buen, compadre Ya se desconectó De unos 500 mil personas Ya se desconectaron El moco también Está transmitiendo contigo, loco Ah, también La del moco Mi mamá, machín, marín No, me conectamos Estamos a llegar Eh, más que los demás programas Engreño, vas a ver ahorita Arriba, no, picho 80 mil, bolas 80 mil Eh, que mande una estrella Para mí, loco Que mande una estrella Ah, que empiezo a mandar Estrellas, es cierto Que mande una estrella Para comprarme Una Riri, va Yo ahorita le he perdido Compramos un 6 o algo Unas 3 Caguamas Eh, para que ahora ya Con el negro El Indepo, va Para que se compre una Caguama Porque esa ya tiene Como 3 días Ya Ya no le salen burbujas Asombrilladas Mirala, loca Tira loca Está chida, loca Está chida ¿Dónde vas, wey? Míralo Un boquis ¡Ay, perra! Oye No, está, compadre Oye, este Muchas gracias a la raza De la producción Que Este es el estudio B, compadre El A, ya lo conocen El que estaba allá El de allá, sí Este es el estudio B Está muy bonito aquí La producción Y le voy a decir algo A toda la gente Sin que se ofendan Nadie Porque hemos ido A tocar la televisión Y nos dicen No, traiganse un disco Para poner las canciones Aquí estamos a gusto Porque tienen Es que tienen mucho tiempo La raza jalando Y ya saben lo que van a hacer Así es El sonido Al 100 Agudito Como debe ser Bonito Trabajo Cantando bien a gusto Felicidades al ingeniero Que A ver, ¿qué le falta por allá? ¿Qué le falta por acá? Aplauso para el ingeniero Aplauso, machina No encontramos otro No encontramos otro Debería ¿Sabes qué le falta A la televisión Local De aquí De aquí de Regia Le falta Que lleven un productor bueno Que conozca Y que los programas Transmitan En realidad Lo que la gente Quiere escuchar Que es música Y que se sienta El ritmo Que se sienta El sonido bonito La iluminación La magia El ambiente La magia Que ustedes Están acostumbrados A brindar al público Que ya tienen mucho tiempo Por eso aquí se ve Ahí está Felicidades a todo Global Gaze Felicidades De parte mía Y de todos los reyes Porque se lucieron Realmente fueron todas Las personas que están allá atrás Que para todos Se lo rifaron La verdad Ponle un loxo Loco Ponle un loxo De una vez Yo digo compa Sin acá Es más Lo puedo pasar Yo digo que aquí el bueno El bueno bueno Es ese negro Que está ahí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hizo nada Él no hizo nada Hoy Lo que hizo Es que se puso a pistear Y relajó a todos A todo el staff Y ganaron con madre Pásale 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 Así como le hacía en el programa El monjetón 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 La raza quiere escuchar canciones Vámonos compares Vámonos compares Vámonos compares No te vas a ir Vamos a cantar un homenaje Al super grupo Colombia Que es un grupo Que es de Ciudad de México Que tiene Yo pienso que Con unos 45 años Fácil Y ellos tocan La popular La noche de estrellas Pero vamos a hacer un popurrí Al estilo de Reyes Con todo el cariño Para ir a esa pedraza Vámonos con esas rolas Acuérdense Estamos totalmente en vivo Por la página De Facebook De Global Case Por Youtube También por Global Case Estamos por la página Del Mocos Y estamos por la página De los Reyes Vainatos Por favor compartan Vámonos 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 Un abrazo compa Oye, nirita linda, ven, te vamos a bailar Oye, nirita linda, ven, te vamos a bailar Esa cumbia sabrosa ya se ha hecho muy popular Esa cumbia sabrosa ya se ha hecho muy popular Que por las tardes a la playa ya se va Que por las tardes a la playa ya se va Con la mulata no la espera pa' bailar Esa cumbia que se ha hecho muy popular 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 Opa, salud para el ingeniero que se lució Para la gente de AVE, de video, también salud para la productora Umbia Andale Móvala, 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 móvala En una noche llena de estrellas Ahí va la bananera Soledad En una noche llena de estrellas Ahí va la bananera Soledad Viene bailando el negro José Pues los dos juntos se van a parrandear Viene bailando el negro José Pues los dos juntos se van a parrandear ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! La nena baila con su pollera Con su pollera y en la mano cuatro velas La nena baila con su pollera Con su pollera y en la mano cuatro velas El nena baila con su machete Con sus abarcas, su mochila y agua ardiente El nena baila con su ardiente Con sus abarcas, su mochila y agua ardiente ¡Gua, huepa, huepa, huepa! Tenemos un invitado esta noche Se llama Chinito y sus timales ¡Hue, huepa! ¡Ándale! Con cariño para la dinastía Pedraza ¡Pas ese sabor! ¡Hue, hue! Hoy por la tarde y a la playa vi a la nena Hoy por la tarde y a la playa vi a la nena Bailaba cumbia, muy cumbia buena Bailaba cumbia, muy cumbia buena A mí me gusta como mueve las caderas Toda la gente ya le empieza a hacer ruedas Toda la gente ya le empieza a hacer ruedas Bailaba cumbia, cumbia cumbia Continuamos con más música, avanzamos, seguimos tocando Bueno, vamos a ver un tema romántico en la voz de Jimmy Que se llama Un Solo Cuerpo Para la gente que le gustan esos temas Que tienen como 20 años, pero bien bonitos Y que no pasan de moda Tema romantiquito, bien bonito Dice así Qué sentimiento Tú eres el cuerpo Por donde me corren mis penas Tienes la base Que sostiene mi cabeza Yo soy el campo Que haya sido abandonado Y con cariño A su atención ha ganado Tú dibujaste Maravilloso subcaso Y amaneceré De colores al pastel Yo te proveo El bruto que ha cultivado Me das a cambio Tu compañía Nenede Yo te amo por cerveza Y tú eres joven Que alumbra ese nocturno Será ilusión Yo bajo las estrellas De una en una Para lograr escenas Es el sabor Tú eres la mañanita De brisa fresca Tu cielo despejado De nido azul De ese desayuno Ya que me impresa Yo soy la melodía De tu canción Y así somos Tú y yo Un solo cuerpo Un corazón Una canción De amor Tú y yo Que bonito sentimiento Tú eres una fuente Que en el calor Que en el calor de mi cuerpo Mis manantiales Solo corren por tus manos Tú eres la tierra Donde siempre mis olivos Para que crezcas Alrededor de mi mesa Veré en la parte Veré en la parte Que tú sobrajo a mi cuerpo Para formarme Lo más hermoso de mí Pero es ahora Mi más bello complemento Ya que hice todo Para que hice feliz Yo te amo con sorpresa Si tú eres luna Que alumbras el locuro De la ilusión Yo bajo las estrellas De una luna Para lograr escena De nuestro amor Veré en la mañanita Se brisa fresca Un cielo despegado Cienito azul Tú eres el desayuno La crema y presa Yo soy la melodía De tu ocasión Y así somos Tú y yo Un solo cuerpo Un corazón Una canción De amor Tú y yo Abrazamos Gracias por el aplauso Público bonito Gracias Eso Parece que no le están dando De comer cabrones No trajeron nada No Nos vamos a ir hasta las 3 de la mañana Bueno Conste Oye Por favor La raza que se vayan compartiendo Ahorita va a poner la rifa O todavía no Todavía no Porque aún faltan Muchos boletos Por pagar Están muchos separados Pero faltan muchos para Ah bueno Pero para que sigan buscando ahí En las redes sociales Estamos rifando una hielera De Global Case Como Pues como una que anda por ahí Este Para Por favor En la página de ustedes Donde están los datos De la De la rifa Este Por favor Para que sigan Por ahí Comprando sus boletos Y pagándolo No nomás pidiéndolos Sino también que Se mochen con la lana Nomás pura separación Tanta cabrón Sí que los paguen Que los separen Y que los paguen Y el dinero De la De la rifa De total De lo que se va a juntar Se lo va a repartir A todos los músicos Sí es Bueno Sigan compartiendo Por favor Ah mira Ahí está la hielera Pásale para que compadre Aquí Medio La misma Malona Esa pinche hielera Sí Eh 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 No Eh Eh No le dijeron No le dijeron No le dijeron Nada Aquí caben Aquí caben No le dijeron Aquí de tu compadre El que andas Diciendo que hizo todo el pedo No le dijeron No le dijeron No le dijeron No le dijeron más que puro aire el vato y ahorita lo metemos a él para que parezca un lechón un lechón, si mola loco oye sigan compartiendo las páginas oficiales de GlobalCase, del Mocos y de los Reyes Vallenatos por favor, cada vez nos estamos incrementando comparen si mola loco, toda la banda de ahí del INDEPE comparten culo, si no hay datos bájense acá a la cobia y se comparten la cobia, tiene internet de la cobia loco eh compa que tal es con la gente del INDEPE eh nada pues camarada, alegría, se le cayó un diente al vato, me lo mostró así en la mano un pedacillo blanco que traía saludo para la raza de San Antonio, mi compadre Chendo y Mirna que están ahí viéndonos en vivo son los papás de mi compadre están en San Antonio, están viendo para la raza de Reno Nevada, compadre también que están viendo en vivo el programa para la gente de Houston también, la gente de Houston de Dallas, de Fort Worth, de Corpus también, Los Ángeles a la gente de San José de Raíz y Nuevo León también por allá, toda la gente de Galeana a los vecinos también que le estamos haciendo un chingo de ruido, pues le encanta la música de los Reyes pero nada, sacaron el asador están haciendo cotorreo o sea, que se mochen los dueños, ahorita los invitamos les salió gratis la fiesta oye, sigan compartiendo, recuerden Global Case México en Facebook, en YouTube estamos en la página oficial de Los Reyes Vallenatos, ahí en Facebook y también en la página oficial del Moco ¿verdad, compadre? si, mo, loco, toda la banda de la Casa Blanca aquí andamos con el Cato y con el Rafa para el Moyo, para el Tripón, para toda la raza de allá para mi compadre, que hemos, eh, Otoni, Bomba, Kiki, Johanna, este reperto difícil a nos, difícil, a nos, difícil, ¿no va? no es del Casalancos, ¿no? no es del Casalancos, ya se fue, ya se fue para la raza de, 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 de Zarco, ¿tú crees que nos estén viendo o son fresas? todo el bandón de Zarco, eh, el Aldo Show, la otra lo traigo, lo que me había dicho si, pero son fresas, si nos van a ver o qué pues de repente si lo ve, están fresas, que compartan ese culo lo de Zarco salud para la gente de allá de, para la gente del Pelón, Gordo y Misa que nos están viendo y vamos a hacer un saludo para alguien que, para, de parte de Guacha porque hubo una, falleció ayer un muchacho, ¿verdad? ah, Simón, ahí ha dado el camarada ¿quién falleció? el Cholo, le decían el Cholo, el vato, va el Cholo el Cholo, Simón, ¿cómo le ha dado el guacho? bueno, nuestro más sentido, pésame, para toda la gente de Casalancas falleció y le damos un saludo cordial para todos, Casalancas de parte del Mocos, también Simón, loco, eh, una rolita por mi ruca, ¿no? ¿cuál quieres? esa que dice, contigo tengo todo o le cantamos la de, el raspayuki, ya, ya eso, eso es al rato, va, al rato que anda con el Jimmy, me está pagando el raspayuki contigo tengo todo eh, está chido, pero es más a la noche, va más a la noche esa rola también me la pidió mi sobrina Marlene que ahí está viendo para su esposo, también para mi compadre Andrés, también quiere esa rola contigo contigo pues vámonos con música, compadre, ¿qué te parece? sigan compartiendo, por favor estamos en las páginas oficiales de Global Case el Mocos y los Reyes Vallenatos vámonos ya está, loco, esta rola está chidota con mi vieja la Karina ay, la Karina, se va a chorrear oye mi amor yo nunca pensé que tan fácil me pudiera enamorar si mi corazón cansado estaba de llorar de aquel desamor y ahora no me quiero acordar contigo tengo todo el amor que nunca pude imaginarme por eso yo nunca pienso dejarte amor mío, quiero vida para amarte para amarte y para amarte contigo tengo todo el amor que ninguna pudo brindarme por eso se unieron dos corazones que se aman, que no pueden separarse por eso te amo y te entrego todo y ahora más te amo mi dulce princesa si tú me quitaste toda la tristeza mi vida sonríe de felicidad contigo tengo todo el amor que nunca pude imaginarme por eso se unieron dos corazones que se aman, que no pueden separarse mi amor yo quiero adorarte ay mi amor que bonito, que bonito Valentina, la niña bonita para mi cabercito ay mi niño y pensamiento para mi esposa aquí le canto esta canción para ti yo nunca pensé que tan fácil me pudieras entender fue casualidad que me pudieras comprender fue la voluntad de mi Dios y ahora me pudieras querer contigo tengo todo el amor que nunca pude imaginarme por eso yo nunca pienso dejarte amor mío quiero vida para amarte para amarte y para amarte contigo tengo todo el amor que ninguna pudo brindarme por eso se unieron dos corazones que se aman y no pueden separarse por eso te amo y te entrego todo y ahora más te amo mi dulce princesa si tú me quitaste toda la tristeza mi vida sonríe de felicidad contigo tengo todo el amor que nunca pude imaginarme por eso se unieron dos corazones que se aman que no pueden separarse mi amor contigo tengo todo el amor que nadie más pudo brindarme por eso yo nunca pienso dejarte amor mío quiero vida para amarte para amarte para amarte contigo tengo todo el amor que nadie más pudo brindarme no, no, no por eso yo nunca pienso dejarte amor mío quiero vida para amarte para amarte para amarte yo quiero adorarte oh, 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 oh oh, no gracias 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 seguimos, seguimos vamos a ver un tema que se llama mueve otra vez de lo más reciente de Reyes de un cantante que se llama que se llama el Chane Mesa, compuesta por el Chane Mesa y también la cantó o la interpretó el señor que acaba de fallecer Jorge Mesa, en la Tropicolombia un aprecio para él y para toda su familia dice así qué linda morena es su poñera de colores qué linda morena es su poñera de colores que bailando cumbia va alegrando corazones que bailando cumbia va alegrando corazones muévete otra vez muévete otra vez muévete otra vez que yo te quiero ver muévete otra vez muévete otra vez muévete otra vez que yo te quiero ver ese movimiento que lleva tu hermosa cola ese movimiento que lleva tu hermosa cola yo me acerco a ella para que no bailes sola yo me acerco a ella para que no bailes sola muévete otra vez muévete otra vez muévete otra vez que yo te quiero ver muévete otra vez muévete otra vez muévete otra vez que yo te quiero ver muévete otra vez muévete otra vez para todo el mundo desde global case Estamos en vivo Andale Y todo mundo con la mano más arriba Bien arriba, más arriba Andale compa pocos Goza la cumbia Oye chale Su pecho es maraca, su corazón llamador Su pecho es maraca, su corazón llamador Su cadera es la ley de Gillo, el héroe del tambor Su cadera es la ley de Gillo, el héroe del tambor Muévete otra vez, muévete otra vez Muévete otra vez que yo te quiero ver Muévete otra vez Muévete otra vez Muévete otra vez que yo te quiero ver Para mi compa Diego De Rosarito, para mi compa Pollo Con aprecio Nancy Gardica Opa Si vienes conmigo morena donde tú quieras Si vienes conmigo morena donde tú quieras Te entrego mi vida y que la cumbia nunca muera Te entrego mi vida y que la cumbia nunca muera Muévete otra vez Muévete otra vez Muévete otra vez que yo te quiero ver Muévete otra vez Muévete otra vez Muévete otra vez que yo te quiero ver Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Son tres perras que brotaron de la arena Uvia Uvia Uy Gaita Uy Andale mocos Uopa Uy Avanzamos con más música Gracias, seguimos con más Queremos invitarte una vez a mi compaere para que cante Lo invitamos de una vez Si, pensé que iban a seguir cantando y me iba a meter al bravo Oye compaere, antes de seguirle, perdón Un saludo a mi compaere Pepe Riconcito Compaere, alíviate pronto Mi compaere está enfermo Entonces, este, vas a librarla compaere sin pedos Aquí te vamos a seguir Te vamos a esperar para que te eches algo con nosotros compaere Un saludo para ti De toda la raza También dice saludos a la dinastía Campos Compaere, que no les han mandado saludos Y saludos a la dinastía Campos, que onda Para la dinastía Campos, con mucho cariño para ellos compaere Karina García, que onda compaere Eh, también quiero mandar saludos, loco no Espérame compaere, espérame, manda compaere Mi familia de Guadalupe Ah, ok, es que Me pone con signo de interrogación que no les han mandado saludos La familia de mi amigo Cuervo La familia Campos en Guadalupe Saludos a todos ellos compaere Eh, saludos también para un camarada, no Que le dicen al chango También, que está enfermo, va La de pasada agarra una ruca No, me cuenta que acá Golosote el vato, cuenta que está enfermo El vato machín marín, loco Está enfermote, güey ¿Como quién? La de pasada un perro se lo andaba atornillando Un perro, loco Está enfermo machín marín Ah, sí, ese sí está enfermo, cabrón Y hay una amiga también que también está enferma, va Simón La yaki también La yaki La yaki zona, ah, la yaki zona, va Simón Eh, también está enferma y un caballo Ah, qué chido, otra se la antojó, al caballo Está enfermota, Simón ¿No están hablando de ese enfermo? No, güey, es otro enfermo ¿Otro enfermo? Eh, mocos, mocos, antes para acá ¿Cuál quieres? ¿Cuál quiero? Ah, si me dices cual quiero La que te gusta Ah, échale a la que me gusta a mi ruca Ah, la cabezona Eh, la cabezana Eh, la que cantaba tu jefe, loco La que cantaba tu jefe La cabellona Ah, eh, pero que canten mocos una Pobre, Simón Ya quemé todas tus cartas Me ganaron a mi corazón Eh, échame todos los mocos Sácate todos los mocos Sácate todos los mocos Pero no te los vayas a comer Pero no te los vayas a comer Eh, la tachilla la rola del moco Eh, yo no tengo esa madre, ¿no? Sácate todos los mocos ¿Sabes? Sácate todos los mocos ¡Moma, el menor! Sácate todos los mocos Pero no te los vayas a comer ¡Ey, te vas a tramo! Pero no te los vayas a comer Y dice Échamelos en la casa Échamelos en la cara Los mocos que sepan Apuro con Blaine ¡Ah! Eh, ve ¿Así la quiere la canción? Sí, así la quiere Pero no digas Eh, pero que no digas groserías Y luego Se van a decepcionar Tu gente de Casalanga De ti ¿Qué es eso que en la cara? Nah, pues es que para el cutis Se llama cutis, ¿no? Eh, la raza de San Pedro Se va a enojar, güey Sácate todos los mocos Sácate todos los mocos Sácate todos los mocos Pero no te los vayas a comer Pero no te los vayas a comer Eh, ya tira ¡Uy! Míralo, míralo Sí, déjotalo ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, ya loco, ya loco! Porque después se la robó el Zambi Boy Se la va a robar ¡Ja, ja, ja! Me va a andar presumiendo Oye, compadre ¿Quién tenemos invitado, compadre? Tenemos invitado Primero lo voy a mencionar yo Primero es un amigo mío Un gran amigo mío Que conozco desde la secundaria Una persona muy respetuosa Muy noble ¿Qué es? ¡Ja, ja, ja! ¡Se están limpiando los mocos! ¡Se les saca! Una persona muy respetuosa Muy noble Muy humilde Y además Un cantante Que tiene una voz muy bonita Y que ha Luchado mucho por esta música Ya estudió música Ya se fue a Colombia Ya volvió Ya vino otra vez Ya se fue otra vez Y aquí sigue en pie Por este género Que es la música vainata Y aquí está mi amigo Eric Joao ¡Pásale, compadre! ¡Bravo! ¡Párate, loco! ¡Haga, yo! Este va a todo menudo Como los Joao Como yo Bienvenido, compadre Güerito, ¿no? Gracias por aceptar la invitación Un saludo a mi compadre Paco Según él que estaba corriendo Me parece que lo traían Un perro ahí Por eso andaba atrás de él Oye, pues qué bueno que vienes, compadre Yo creo que vamos a disfrutar Con madre Este pedo, ¿no? Vamos a pasar una noche Bonita Pero yo quiero que la gente en casa También disfruten Que esto se hace para la gente Que la pasen bonito Que estén cenando por ahí Sus huevitos estrellados Cuando se sientan Porcajeteadas Y viendo nuestra música O sea Este vato Es lo que uno O que quiere que coman, güey Ese aburrido, güey Un caguamón Una riri Un foco En greña Y bailando la cumbia En las redes de vallenato ¿Sí o no, loco? ¿Eh? Unas rayas Esta canción Yo me voy a hacer a un ladito Para descansar un poquito Pero la van a cantar Dos excelentes cantantes Que es Jimmy, Salazar Y Eric Joao Ahí ya lo voy a ver Por lo que más música Recuerden que estamos por Facebook Como Global Case México Estamos por YouTube Estamos por la página Del Mocos También en vivo Y compartanlo con Sancur Y estamos por la página Red de vallenato Vámonos con cumbia Aquí está Eric Joao Vámonos en vivo ¡Sábalo, loco! Machismo ríen, machismo ríen Échese El invierno pasado La lluvia mojaba la gente Los semáforos inteligentes Controlaban solos la ciudad Mientras tanto viajaba contigo Jurándote cosas Como hacerte una choza en la costa Y dejar al antojo la mano Del invierno pasado Pasaron mil cosas hermosas Mi guitarra escuchaba las jonas Mientras tú te mojabas el pelo Y creí en un anciano hechicero Que por siempre dormirías Solo junto a mí Y ahora no sé Qué voy a hacer si tú no estás Me va a matar la soledad Porque no vuelves a intentar Tal vez me puedas adorar La lluvia ya no caerá Mi vida nunca será igual Quiero mirarte un día llegar Sin que te vuelvas a marchar No vuelvas a marchar Ay, hombre Tengo una foto a mi mente Y me arruina el invierno presente Pero ¿a quién se le puede cuidar? Pero ¿a quién se le puede cuidar? Si acaso escuchas esta canción He comprado un Volkswagen Y es muy chico Es muy chico pero sé que cabes Por si un día quisieras viajar Nunca voy a olvidar Nunca voy a olvidar esa vez Que juraste en la playa Que siempre dormiría Que siempre dormirías en mi cama Que borracho vestí mi guitarra Y te compré unas alajas de plata Y se volvieron negras Antes de volver Y ahora no sé Y ahora no sé ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Me va a matar la soledad ¿Por qué no vuelves a intentar? Tal vez me puedas adorar La lluvia ya no caerá Mi vida nunca será igual Quiero mirarte un día a llegar Sin que te vuelvas a marchar Lararay, lararay, lararay Lararay, lararay, lararay Lararay, lararay, lararay Te vuelvas a marchar El aplauso enorme para mi compadre Eric Joao Romántico Se quedan con los Reyes Vallenatos Y todas las sorpresas Que vienen más adelante Me agrada compadre Cata Compares de Global Case Se quedan con los Reyes Y Global Case Y compadre El Moco Vamos a bailar Y todo el mundo con la mano más arriba Bien arriba Bueno mi gente bozón Ahí en casita Todo el mundo con las manos arriba Y la gente de producción De Global Case Las manos arriba de todo el mundo Porque llegaron los Reyes Se llama Dice Hasta Le Uy 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 Esa cumbia solidera Vamos todos a bailar Cumbia que bailan los negros Ese ritmo tropical Esa cumbia solidera Esa cumbia solidera Esa cumbia solidera Vamos todos a bailar Cumbia que bailan los negros Ese ritmo tropical Para que la baile Para que la baile Tony de Casarlanca Esa cumbia solidera Esa cumbia solidera Tema de la independencia De la independencia de su compa Compa Thor Para que todos la baile Con su vela sin tambor Y la mujer con su pollera Y el enero con su abordeón Cándale a Gera Así con uno Nueva El Torre de la Nogalera Tony Casarlanca Y Selvilla Y especialmente para Fernando de Paraguay Umbia Fernando Martínez En Asunción, Paraguay De Cruz a Fernando Umbia Para Abraham, Nayeli, Soli Polo Baila Y el Mocos Mocos Señoras y señores Con ustedes La Guacharaca Mágica El Mocos Para que lo baile Vanessa López Umbia Anda en marihuana usted Ya estuvo listo Listo compadre Ya quedo Que si no me sales loco Me sale la sina Muévala, muévala Uy, uy, uy Cumbia Agachadito, agachadito Venga, uy Por debajito Uy Valeria Esa cumbia Esa cumbia solidera Vamos todos a bailar Cumbia que bailar Cumbia que bailar nos veros Ese ritmo tropical Oye Mocos Cumbia que bailar nos veros Cumbia que bailar nos veros Cumbia que bailar nos veros Con su ven Total Con su beracita Amor Con su bebida Por una que hermos Consuelo Con su 시간 sin tambor la gente no 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 del nandas compadre con ustedes y con mi compadre Erick con mi amigo Erick, es que el que está ahí los domingos de Erick y Joao en Andas ya próximamente, realmente ya falta menos ya falta un año más y ya por ahí estamos otra vez yo creo que menos, yo creo que algún año, algunos ocho meses, diez meses como dijo aquel, menos, un año y medio un año y medio, como dijo tu padrino oye compadre, un saludo para la raza de la enramada también que está mal, saludos para Cadereyte compadre, para Guadalajara para Allende también, la gente Allende para Allende, dice saludos a, saludos acá el ruido atrás de mi casa, saludos para la raza, para los vecinos también saludos para ellos una disculpa una disculpa, pero pues como que ya lo estamos complaciendo la raza, piden sus rolas compadre también dice María Celis también nos está viendo en chorro de para Ciudad de México, de Ciudad de Guadalajara saludos para ellos saludos para Sergio Martínez que nos está viendo por ahí, para Mau Treviño Magui Roque, Adriana Aguilar que preguntan por ahí, que nosotros cantamos Lady, Ladyna Rodríguez, Laura Navarro en la INDEP y especialmente para Salinas de Nebraska de parte de Chaires, el trompetista que está por aquí saludos para el General 51 para Audio Lunática y toda la zona norte para Abraham, claro que sí para los amigos de Live Music para Javi y toda la raza para Tavo y también para la gente de Smack que nos están viendo para Abraham y Nayeli de Sol y el Tor de la Galera y Toni Casalanga que es su primo y también para todos los que están contorreando para mis seguidores, loco ahí del Moco que están aquí mensajeando Machín Marín ya está, se me bloqueó se me bloqueó saludos para Chuche para Dalas, compadre, también sí, loco también para los vatos del Pandablock los cachondotes tú estás en el Pandablock, loco sí, señor sí, señor para Kike Santana, loco del Pandablock y para todos mis seguidores que están aquí escribiendo aquí en la página del Moco muchas gracias, loco Pepe Riconcito que si le canta la de quizás, compadre sobre eso Walter Reyes saludos para Buenos Aires lo había dicho dice que canten la de qué locura para Heidi también pues siguen saludos para Junior García Saludos para Junior vamos a ver quizás aunque compadre quizás sobre eso vamos quizás saludos para la raza de la Azteca también vámonos compadre ya está, loco un saludo para Crisanoval y la Belinda más si muere que andamos chidate puro músico aquí puro músico aquí ahorita no se crea porque ya sabe esta canción se la dedicamos en el cerro se la cantamos a su novia ¿cómo se llama su novia? mi novia es que tengo varias loconometas no, pero la chida es la buena ah, la chida es la Cari la Cari de la Casablanca salud para la Cari de Casablanca de parte de mi compadre Moco esta canción para ella que se llama quizás ya está, loco saludos quizás ahora esté pensando un poco en mí tal vez te haga falta para hablar para hablar para reír o para pelear o simplemente para estar conmigo que hace un rato trato de dormir platico con mi almohada sobre ti le confesé que hoy te extrañé que te quiero aunque tú no me creas me inventaré un nuevo método de amar que no te dañe que no compare que no te hagan dudar si alguien te falló no lo haré jamás voy a ser bien como el sudor sobre tu piel haré contigo una nueva historia que no ha vivido jamás un amor de dos un amor de dos pero qué bonito pero qué bonito sentimiento mi amor todo esto es para ti tú ves quizá detrás de tu disfraz está el amor seguramente seguramente debes descubrir que el corazón no te escuchó que te mueres por sentir si me cerca me inventaré un nuevo método de amar que no te dañe que no compare que no te haga dudar si alguien te falló si alguien te falló no lo haré jamás voy a ser fiel con el sudor sobre tu piel haré contigo una nueva historia que no ha vivido jamás un amor de dos un amor total romántico oh-oh-oh-oh-oh oh-oh-oh-oh oh-oh-oh-oh quizá gracias 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 seguimos con más música avanzamos con más y más gracias le seguimos con más música bueno vamos a ver este cumbión que se llama la cumbia mexicana suavecita dice así pa dice así dice dice los reyes en vivo desde Global Global Case dice así goza la cumbia goza la cumbia hui 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 Hay una tumbia mexicana También tiene sabor Con reyes vallenatos Si suena ese cumbio La cumbia mexicana También tiene sabor Con reyes vallenatos Si suena ese tambor Suéntale mi japo, suéntale Dale duro al cuero, pégale Suéntale mi japo, suéntale Dale duro al cuero Y vuelve más gay Y como lo baila el compa Beto Y el licenciado de las estrellas Para Juanito, Magda y Fercho de las 5-7 Y especialmente para nuestro amigo Gabriel Fumarola Excelente bajista Y especialmente de parte de mi papá para él Gumbias Gumbias Guopá, guopá Hernándale topo a la costi Mueva ¡Opa! ¡Opa! ¡Llévala, llévala! ¡Vosa la cumbia! ¡Opa! ¡Sabor de cumbia! ¡Opa! ¡Llévala, llévala! Estamos en vivo por la página oficial de Los Reyes La página de Global Case Para todo el mundo ¡Opa! ¡Ahí! ¡Ándale! Para la familia Soto Y la familia Rangel De la 35 El Pacorro Soto ¡Ahí! Perillo A.O. López Y el Cholo ¡El Cholo! ¡Ahí la cumbia mexicana! También tiene sabor Con Reyes Vallenatos Si suena ese cumbión La cumbia mexicana También tiene sabor Con Reyes Vallenatos Si suena ese tambor ¡Fui! Suenale, suena el Cholo Suenale Dale duro a cuero Pégale Suenale, mi cholo Suenale Dale duro a cuero ¡Ay, huepa! ¡Fui! ¡Fui! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Andale! ¡Hue! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Baila! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Eh, bravo! ¡Eh, aplaudan, canijos! Ya no los van a invitar oye compadre hay una página en sudamérica que se llama zona la cumbia salud a toda la raza de sudamérica que no está viendo por medio de esa página este y también recordándole compadre antes de que pase cualquier que pasó oye jajaja eso es que no hay nada de que no hay una palomilla y te quedé bien para la gente ya no hay un evento la próxima semana que se llama cancionero para los cancionistas perdón que es el 15 de agosto y va a haber un chorro de grupos están todos aquí están va a estar toni cano de toni cano del gran silencio alejandro marcovich eh Mastuerzo Laragán Homero Tibero Nacho Llantada Sergio Pájaro Treviño también Ricky Luis Beto Dávila bien un chorro de grupos por favor para que estén pendientes el próximo sábado 15 de agosto aquí también por Global Case para que por favor se metan a la página va a tener un costo compadre ese evento por... es por Arematica si veanlo este... va a ser para Arematica por favor para que pidan sus sus boletos desde 120 pesos pero vamos a empezar desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche compadre nomás con Toni Cano tienes compadre si vean con eso hay vale la pena son maestros esos chavos Toni Cano Hernández este... entonces no se les olvide 15 de agosto que es el próximo sábado compren sus chelas compadre carne asada si mola y ya eh... 120 el boleto a mi compadre no me gusta la Cheven y la carne asada quiere algo más intenso eh... mira te dice que 120 el boleto voy a tener que sacrificar una Riri eh... para... para verlo va ni modo es lo que vale la Riri siento... una carnita una Cheves y a ver el concierto de mis amigos dice Arturo Peña que don Globicase... manda saludos a chingadre DONGLOBICASE AH! ahhh! 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 a su compra en agua bendita que no es para cancún también que no está bien en cancún yo creo que va a estar en la playa no es la próxima semana cuando llegue a ver si es el otro hombre o esa no para ver que me traen que los mandó 50 estrellas ya sacaste patria guama güey en la zona de 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 la zona el problema de la zona 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 de una de traileron o de invasores la zona de la zona de la zona de la zona de la zona una de traileron invasores loco eh pero mande la estrella loco eh con 100 estrellas canta la de abeja reina o algo así loco si va loco eh que onda lo estoy presumiendo loco tenia el avión que rollo que va a que caiga una caiga un perote para agarrar el pedo machismo arriba si va loco se lo trae y le trae el gordo lo está buscando el gordito jalaba de planta en el partenón sabe todo lo del mundo gordo no sabe ni que rollo dice con amor te busqué un colmena te llevé de la mano no dormí fabricando la miel que te alimentara con el polen más fino del mundo construí tu cabal trabajaba panal por panal mientras descansaba me equivoqué me equivocaba mientras se amaba poquito a poco te aniquilaba y te sentía a beca reina una misionada a beca reina una colmena a beca reina de una oncena y yo sé a beca reina vendría mi vida a beca reina con tal de dar a beca reina lo que quería ya marihuana nos gusta a todos pinche mocos ya marihuana corto te ofrecieron te ofrecieron te ofrecieron yo tengo una burda que es muy alegría que es muy alegría este pinche loco este güey era eh donde está el gordito donde está el monjetón donde está donde está donde está el gordito escúchame aquí es más ríos es gasolina es gasolina es gasolina es gasolina es gasolina vamos a ver si me compare vamos a ver si es cierto que pega esta madre eh te has sorriado loco al chile para eh loco eh ya ya vacímate loco eh dice que me parezco al de los dos carnales loco eh esta madre no es chéve tranquila tira ruedas tira solas es tolve es tolve es tolve no este güey es tolve corazón llegó y no mira tíralo tíralo le huele y le toma tíralo antes de que no la metí acá por dentro va se me quitó el COVID nomás no le tomé se me quitó todo se me removió todo güey oye vamos a ver música mejor compadre recuerden estamos por Global Case México en Facebook en Youtube estamos en la página oficial de Lorena de Vallenatos y estamos también en la página oficial del Mocos si no loco ya andamos prendiendo el loco lloré y manden estrellas loco manden estrellas para que toquen una K de Metallica va va que algo así más loco que toquen algo de Metallica va así más loco nada más que manden estrellas loco manden estrellas loco ya está loco eh chidote machín marín loco dice así pa vamos mejor ya está loco estamos cagando yo quiero bailar con Marta Alicia hay hombre que negra tan sabrosa cuando suena un forro se alborota así es que me gusta cantelosa cuando suena un forro se alborota así es que me gusta cantelosa voy a estar contento si me corresponde y yo de alegría tengo que gritar a chompe ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Uh! ¡Oba! ¡Fuega! Recuerdo la noche en que la vi como palpito a mi corazoncito pero lo que a mi más me gustó esos lindos ojos picaritos pero lo que a mi más me gustó esos lindos ojos picaritos voy a estar contento si me corresponde y yo de alegría tengo que gritar a chompe ¡Muera! ¡Uy! ¡Ándale! ¡Upa! ¿Y cómo no bailan a mi comportado? ¡Y especialmente para toda la banda! ¡Upa! La sinceridad sí que me gusta esos lindos ojos que embeleza esos lindos labios tan hermosos con ese rico sabor a breza esos lindos labios tan hermosos con ese rico sabor a breza voy a estar contento si me corresponde y yo de alegría tengo que gritar a chompe ¡Upa! 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 Vamos a continuar con más de la música, queremos decir unas palabras, especialmente esto me lo redactó mi papá, lo voy a leer. Dice, especialmente para nuestro amigo Javier, ¿cómo se apellaba Erick? ¿Miranda? ¿Fumarola? Bueno, Javier Miranda, nuestro amigo Javier, el Fumarola, excelente bajista, ya retirado, trabajó con grupos como Perla del Mar, Perla del Caribe, Santo Domingo y la Tropa Vallenata. Nuestro más sentido pésame a su familia, que dejó de existir el día de ayer, de parte de mi papá, de parte de todos los reyes, para un ícono de aquí de Monterrey, de la música colombiana, un bajista y el maestro de mi cuervo también. Maestro de muchos bajistas de aquí de Monterrey y además excelente persona, persona noble, ya sabe, Erick, que estamos dándole por ahí a su familia nuestras condolencias, a nuestro amigo Javier, el Fumarola, de apellido Miranda, ¿verdad, Coro? Javier Miranda. Vamos a darle un fuerte aplauso, hombre, vamos a darle un fuerte aplauso. Él empezó con la tropa, él empezó con la tropa colombiana original, ¿verdad? Él empezó. Tropa colombiana. Vamos a enviar una, la de Danza Negra, en honor a la gente que ya nos dan de la tropa colombiana como lo es Munra, que se llama, Japo. Alonso Ibarra. Alonso Ibarra, mi palmita de oro, también Javier Cepeda. Juan López. Juan López, la Fumarola. Juan López, la Fumarola. Con el rumor de la bandera Se siente el eco de música lejana A su compadre la pilandera Viene bailando la cumbia colombiana Que a todo el mundo va bailando Esa cumbia colombiana Que a todo el mundo va bailando Esa cumbia colombiana ¡Opa! ¡Fui! Cerca del mar Se siente el eco De un negro triste que canta sus amores Y de su raza cumple un rito Con esta cumbia de gatas y tambores Que a todo el mundo va bailando Esta cumbia colombiana Que a todo el mundo va bailando Esta cumbia colombiana Cantando así Muy suavecito Viene bailando La cumbia colombiana Cantando así Muy suavecito Viene bailando Oh, 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 oh Buenas, suenas, chinito Upa Y suena, suena el organito de José Ángeles Piricueta Con el rumor De la palmera Se siente el eco De música lejana Y a su compad La pilandera Viene bailando La cumbia colombiana Y a todo el mundo Va bailando Esa cumbia colombiana Que todo el mundo Va bailando Esta cumbia colombiana Mándale Que todo el mundo Va bailando Esta cumbia colombiana Cantando así Muy suavecito Viene bailando La cumbia colombiana Cantando así Muy suavecito Muy suavecito Viene bailando La cumbia colombiana Se llama Juanita Juanita bonita Dice si Vente, moco, vengue Sabor Sabor Opa Fue Andale Suavecito 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 Que no llevamos prisa Como la ruta A ver Un abrazo El día que te encontré De ti yo me enamoré Que dicha tan grande Juanita Tener Tu querer Dale, moco Tú me dijiste Te quiero Mucho, mucho Te quiero Mi corazón De amor Con pasión Palpito Tú me has sabido Comprender Dicha me has dado Ay A todo mi ser Que tanto te he amado Pero mañana me voy ¿A dónde? Mañana me dejarás Y pronto, muy pronto Juanita Tú me olvidarás Dice Juanita bonita Juanita bonita Juanita consentirás Juanita bonita Juanita de mi alma Juanita bonita Juanita yo te quiero Juanita bonita Oye mi Juanita Juanita bonita Venga mamacita Opa Venga bocos Muevela, muuevela Hasta Casablanca la bella La tierra de mi compa De mi compa Tony bomba Juanita bonita Juanita consentida Juanita bonita Juanita de mi alma Juanita bonita Juanita yo te quiero Si tú no estás Yo muero Póñame Juanita Juanita bonita Venga mamacita Juanita bonita Tú serás mi vida Juanita bonita Bueno y todo el mundo Con las manos arriba Dice Hey 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 La mano arriba Arriba Hey Sobre, sobre Jálate Juanita bonita Juanita consentida Juanita bonita Juanita de mi alma Juanita bonita Juanita yo te quiero Juanita bonita Si tú no estás Me muero Juanita bonita Óyeme Juanita Juanita bonita Venga mamacita Tú serás mi niña Dale jeje De pletado Oh Y nada Aplausos Machín Machín Marín Fletadote Oye un saludo Para la raza Ecuador Para Carlitos Que nos está viendo Carlitos Morris Morris Perdón Que nos está viendo Por allá Para Paulita La bonita Rancho Viejo Que estamos en un chorro De mensajes Saludos para ella Dice mi compadre ¿Qué dice el loco? Saludos para el ingeniero De audio Y su hermana Samantha Está bien puño Loco El ingeniero de audio Loca Es el álava El alo Si va La locota Saludos para Renata Miranda Yolanda En Villa Juárez De parte de A ver Quien es este compadre El papá El papá El rato De la vida antigua Bueno Especialmente para él Para Beto Para Gordo Para Misa Para Pelón Para mi compadre Hurtado Especialmente para Marce Que quiere la romanza Para toda la gente De Indepe Para Raza De Rancho Viejo Para Giate Está mandando mensaje Para Ah dice la de Arturo Peña Que el labón por el labón Te faltó El labón por el labón Walter Reyes Que canta la de Pretendes ¿Cómo pretendes? ¿Cómo pretendes? Perdón Ay te va Te engreña Saludos para toda la Indepe Para los tercos De la Indepe Para los piraños Y para los dragones De la Indepe Para los duros De la Indepe También compadre La rufiana La rufiana Sobre Esa mera Esa mera Bueno No vamos con esa La rufiana Y luego ¿Cómo pretendes? De los clásicos De Reyes Órale Daniel Hernández También manda saludos Walter Reyes Que canta la de ¿Cómo pretendes? El vecino Dice la de ¿Cómo pretendes? La de Marisol ¿Cómo loco? ¿Qué rollo? ¿Cómo te la cantamos? Ya se nos olvidó Ya se nos olvidó ¿Qué es loco? ¿Cómo qué hora la cantamos? Más o menos Como las cuatro y media Ya grimo Oye Siga compartiendo Por favor Toda la queda A este programa Recuerden Estamos por Global Case México Por la página del Mocos Y por la página De Reyes Vallenato ¿Qué hora se acaba? Porque ya tengo hambre Aquí Siempre haces comidas con madre El día que venimos Comí Chingón El sí Bien sabroso Ya quiero que se acabe Porque ya quiero comer A la madre Hoy no hay patrocinador Si alguien se quiere apuntar Alguien sencillo Humilde No sé El rey del cabrito McDonald Ahorita vamos a comprasar El vecino Que el periodo Traga tortillas de harina ¿No? Esas ni me las calienten Con frijolitos Eso yo lo saco Loco Los frijolos Yo lo saco Loco Mocos ¿Cómo se llama El patrocinio Que tú quieres Aquí algo sencillito ¿Algo humildón? El humilde ¿Qué tengo? Las pampas Eventos Eso va a tener botana También lo de McDonald's Y Carl Junior Oye pues vámonos a comer música Sí Pero puro músico aquí Ahí por favor Te levanto el rating Y me están peinando Mis mocos de oro Dice si Déjame hoy con los niños Del vallenato Bueno y todo el mundo Levantando la mano Bien bonito Bien arriba Todo el mundo Saludamos para Casablanca La tierra de mi compadre Mocos Casablanca la bella Siempre en la misma situación Yo cuando voy por la rumpiana Para llevar la pasea Pisa que cualquier detalle La ridiculizara La pateta muy corta Que prefiero pantalón Con esa mini pata Pensada Que de lo peor Tiene muy grande su boca Con escena pin la vía Cuando no va tocado Se lo tiene que cambiar El color de los zapatos No va nada con el tos Y una luz a la rumpiana No combinaría mejor ¡Signi bo! ¡Signi bo! ¡Signi bo! ¡Somos reyes! ¡Puro reyes! Siempre en la misma situación Cuando voy por la rumpiana Para llevar la pasea O sea que cualquier detalle La ridiculizara La pateta muy corta Que prefiero pantalón Con esa mini pata Pensada que de lo peor Tiene muy grande su boca Con escena pin la vía Cuando no va tocado Se lo tiene que cambiar El color de los zapatos No va nada con el tos Y una luz a la rumpiana Le combinaría mejor ¡Signi bo! 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 ¡Ja! ¡Fui! ¡Uh! ¡Uh! ¡Huepa! ¡Huepa! Para toda la gente De Global Case Que andan como meando todos ¡Saludcita! ¡Saludcita muchachos! Y a continuación Tenemos una sesión De mi compadre Pocos Donde nos va a hacer Varios pasos diferentes Que trae Varios pasitos nuevos Que trae Primeramente Vamos a hacer el paso El paso Del preso El del preso Ah del preso Acá El del preso Claro El del preso Ahí te va el paso Pero todos van a participar Todos El paso Del ratero De la combi ¡Eh! ¡Sale loco! ¡Sale loco! ¡Sale loco! ¡Sale loco! ¡Eh! ¡Bocos! ¡Eh! ¡Sale bañado loco! Tenemos el paso también El de El de Me meto El del albañil El del albañil La cuchara Y zarpeando Y luego afinando ¿Cómo se llama? ¿El paso qué? ¿El de qué? ¿Paso de qué? Me lleva la verga ¿Cuál es ese loco? ¡Ah! El paso me lleva la ¡Ah, loco! El pasito de me lleva la Es así lo loco Así ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Opa! ¡Uy! ¡Subia! ¡Eh! El paso De la motoneta De la Harley Davidson ¡Ah! La Harley Davidson Siempre es la misma situación Cuando me voy por la rupiana Para llevar la pasia Que saque cualquier detallera Y de Kun y Sara La bala está muy corta Que prefiero un pantalón Con esa mini pa' la pesara Que de lo que Tiene muy grande su boca Con ese lapin labia Cuando no va a tocado Se lo tiene que cambiar Que con los de los zapatos No va nada con esto Que una luz alco pa' un poco De comida era mejor ¡Sigue ni bo! ¡Sigue ni bo! ¡Bo! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ya se lo hagan! ¡Aplicador de la chica! ¡Ya se lo hagan! Voy a poco ¿Y el raspayuki? ¡El raspayuki! ¡Uy! ¡Opa! Ahí te va la otra Para bailar la cumbiamba ¡Opa! ¡Te caigo loco! ¡Sabroso compad! ¡Opa! ¡Opa! ¡Hue! ¡Opa! Madre de los pescadores, que al dialogar con la luna Le cuentan sus insabores, sus olas y su fortuna Virgen de la Candelaria, la cumbia es cartagenera Uno dice que es sabana, otro que es barranquillera Porque la cumbia es morena, porque la cumbia es sabrosa Porque la cumbia es morena, porque la cumbia es sabrosa Y todo mundo con la mano más arriba La cumbia es cartagenera Crece de cero en la popa, tiene acento de curramba De curramba la arenosa Uno dice que es sabana, esta reina milenaria Tiene acento de curramba, de curramba la arenosa Porque la cumbia es morena, porque la cumbia es sabrosa 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 Porque la cumbia es morena Porque la cumbia es morena Porque la cumbia es sabrosa ¡Bien! 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 ¡Abroso compadre! ¡Venganse! ¡Ea! ¡Bien! 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 Vamos a ver un tema bonito que compuso Se llama ¿Cómo te olvido? Luis Agurrola Una canción bien bonita La va a cantar Jimmy La va a cantar mi amigo Erick Bien bonito la van a cantar Luis Agurrola Dice Vamos de adelante con los reyes vallenatos Compadre Rafa De Grupo del Case Estamos frente a frente los dos Y te confieso Deshecho con mi vida lo que tú has querido Te di todo lo que pude de mí Y aún no me quiere Y ahora vengo a despedirme Porque ya Todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más Porque te adoro Amor No entendiste mi vida ya lo sé Mi amor no te interesa Y es mejor Que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Amor No entendiste mi vida ya lo sé Mi amor no te interesa Y es mejor Que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Corazón Si querer no puede Corazón Por favor decirlo Y al amor se le pasa el tiempo Y no quiero quedarme Solo en el camino Dime ya porque me das miedo Quedar como el ave Que quedo sin nino Ay corazón Si te vas Enseñame como te olvido Ay corazón Si te vas Enseñame como te olvido Ay joven Uy Vaya para allí Oye momo Muchos sentimientos compadre Reyes de la ITP Colombia Valdó, Monterrey y el mundo Sentimiento acordeoso Oye japo Oye japo Vamos serio Ay Yo tenía el presentimiento de que tú Cualquier día me olvidabas Pero no le hice caso Pero no le hice caso al corazón Eran ciegos mis pasos Solo hacía realidad de tus deseos Sin pensar en mi suerte Y ahora voy a levantarme de mi ruina Buscaré quien me quiera Pero no le hice caso al corazón Pero no le hice caso al corazón Porque Porque te adoro Amor Voy a sacar la fuerza de mi ser Para ver si te olvido con dolor Aprendí en la vida Que el amor No se debe rogar Amor Voy a sacar la fuerza de mi ser Para ver si te olvido con dolor Aprendí en la vida Que el amor No se debe rogar Corazón Si querer no puede Corazón Por favor Decirnos Que al amor Se le pasa el tiempo Y no quiero quedarme Solo en el camino Dime ya Porque me da miedo Quedar como el ave Que quedo sin nido Ay corazón Si te vas Enseñame Cómo te olvido Ay corazón Si te vas Enseñame Enseñame Cómo te olvido Cómo te olvido Próximamente Se llama y dice Así Cómo te olvido 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 Así le digo a mi nena cuando llego Cuando llego por la noche me he arrandado Preparate vida mía porque vengo Esta noche aquí me encuentro enamorado Que le doy una nadada Con cariño y con amor Quiero verla entusiasmada Quiero verla con la gana y como la que traigo yo El abrazo, el abrazo, el beso Que le doy su acariciada Que ella sabe que por eso Que yo la tengo amañada ¡Huepa! 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 Audiodicidad Global Case Case Para Juanito de la 57 y para Ricardo de los Tacos de Quepaque ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! Ay, ni siquiera que me cena para nada Ella sabe que me tiene bien seguro Yo también casi la tengo asegurada Porque a lo que me dedico le doy duro Que le doy una nalgada Con cariño y con amor Quiero verla entusiasmada Quiero verla con las ganas como la que traigo yo ¡Huepa, huepa! Que le abrazo, que le beso ¡Huepa, huepa! Que le beso acariciada ¡Huepa, huepa! Que ella sabe que por eso ¡Huepa, huepa! Pues yo la tengo acompañada Y ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Venga, paparapa! ¡Sóltala! ¡Cumbia, venga! ¡Venga, venga! ¡Opa! ¡Venga, venga! ¡Clásicas! Vamos a ver un tema romántico que se llama Obsesión. Gracias, compadre. Seguimos con más. ¿Ya se fue el mocos o qué chingados? ¿Ya está el mocos? Anda en el baño, mi compadre. Anda un poquito malo del estómago. ¿Andará paniqueado el güey o qué? Ah, mira, viene mi compadre. Ya estamos equivocando, güey, de bebida. ¿Qué pedo? Entrincado, ma. ¿Qué haces, loco? ¡Hazlo chido, güey! Te pegó de más, su madre, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Me acordé, me acordé de un amigo. Me dijo que era serrín, el vato. Me dijo que era serrín con el que hacemos los global cases. Sí. Era de la chida, loco. Sí. Eh. Unas rolitas acá, acá, vallenatas sidotas, enamoradas, para que las rucas de una vez empiecen a mojar más ching, más rin, la cara. Para ya no batallar, ¿verdad? Para llegar sobre la idea. Y los vatos que están acá enamorados, todos acá, con todos en la cama, para que... ¡Ay! ¡Aaah! ¡Para que se veen Gresham! Mira. ¡Ay! Estos vatos, loco, este vato canta chido, también este vato. ¡Cantale, loco, machimarrín! Dos. ¡Corazón! 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 Oye, moco, no llores, compadre. ¡Ah, están locos, chidos, están locos! ¡Échale, loco, échale! Escúchala. ¿Qué dice tu mirada? ¡Ay, loco! ¿Qué cosa extraña tú? ¡Qué cosa extraña tú, güey! ¡Cuándo pido tu foto! Una rara obsesión me detiene. Dios mío, tú que eres el creador de todas las cosas bellas que hay en el mundo. ¿Por qué no escuchas hoy mis peticiones? ¿Qué hiciste médico pa' todos los males? ¿Pero por qué no crejaste uno? ¡Al COVID, al COVID! ¿Qué fue la cura, un mal de amores? ¡Al COVID! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo quisiera que la vida mirara el neve, para hacerme pequeño y volver a nacer. Y no tener que volver a extrañarte, ni en tus fotografías mirarte. Ni llevarte fundida en mi pecho, como si fueras parte de mí. Barranquilla, ciudad de cantores, de ballenas, dos y de acordeones. Ella adorna tus calles, decile, que le deseo que sea feliz. Que es la última canción que compongo, que no creo volver a enamorarme. Pero dime, ¿cómo hiciste nera, pa' olvidarte de mí? ¡Fui! ¡Está bien entrado el aire! ¡Eh! ¡Está bien entrado el loco! ¡Está bien entrado! ¡Está bien entrado! ¡Está bien entrado! ¡Está bien entrado! ¡Está bien entrado el loco! ¡Y especialmente para mi mamá y mi papá! ¡Y para Valentina, la niña bonita! La gente me critica... ¡¿Por qué?! Con tu partida negra Siento más frío, muero en silencio Cuida bien mi retoño Porque tú sabes que yo los quiero Dios mío, dame fuerza Pa' continuar con este canto Recuerdo un mes de octubre Tu cumpleaños Te juro que más rato y no he podido Busca el remedio Para olvidarlo Yo quisiera que la tierra girara al revés Para hacerme pequeño y volver a nacer Y no tener que volver a extrañarte Ni tu fotografía mirarte Ni llevarte fundida en mi pecho Como si fueras parte de mí Barranquilla, ciudad de cantores De ballenas, dos y de acordeones Ella adorna tus calles Decile que le deseo que sea feliz Que es la última canción que compongo Que en otro volverá a enamorarme Pero dime cómo existe, negra Pa' olvidarte de mí le deseo con mi Sí ¡Oh! 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 a cantar una cumbia sacaría 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 el moco le dices sacaría mi nombre para la otra para que los contratan mejor traeme a mi loco solo saludo para la raza dice tere sánchez para la revancha cumbia hasta san luis potosín alberto rodríguez también nos está viendo adrián saavedra dice saludos al moco desde la cámara de guanajuato con la patata de guanajuato hay que dar la cuenta de la guanajuato dice carlos alberto carrizal saludo para el polvo de los dos garcía aporte en garcía perdón ángel martínez en auténtica música de la región muchas gracias al rey también saludo para anita pío también saludo para para que tenemos algo para irse también nos está viendo país que iba a venir por acá el programa y para su hermano que estuvieron compartiendo la publicación toda la semana agradecemos a ellos gracias un saludo a mi compadre el flaco ayán garcía dice para mi esposa bexy de valles de garcía para mi compa juanito de la 57 para genera 51 el tanquecito de lugares hay papá y especialmente para mel álvarez para jaydi tapia para ley dinar y para juan bracamontes también que está por ahí viendo el programa y avanzamos como mocos para quien aquí está una amiga se llama alma marcela silva de alegría ahhh camarada dice que toca la de gallo moro dice el veto de la felipe comparen gallo moro me conozco a gallo giro la cumbre de las cuerdas también están pidiendo y pues siguen siguen los saludos paulita gómez paulita gómez paulita más saludos dice ahí de porta también ya está compartiendo un saludo para ella pues siguen los saludos paulita gómez paulita gómez marisol vamos a ver la de vamos a ver la de marisol pero desde el popurri desde desde lo que tengo de magia ah que onda ya se cayó que el vato loco eh que rollo eh y le dicen que el biche loco soy yo loco que anda anda bien pascual el vato loco eh ponle algo tú le lo da la producción wey no no se cayó porque fue al baño wey anda buscando la cocina pero tiene azúcar mi compadre tiene diabetes andaba buscando la discada oye siguen compartiendo estamos totalmente en vivo todo el eco de la cuerda esto recuerden estamos por global case méxico en youtube en facebook por la página del mocos por la página de reyes bayonatos sigan compartiendo por favor no vamos que más música simón loco eh manden estrellas loco manden estrellas ya saben que rollo ya está lo tomó el niño que se aparece aquí espíritu chocarreros ahhh miren ese carrero eh deja tú trajo a su niño y se le cayó al niño se le cayó al niño y se le cayó al niño de arriba del niño wey jajajaja vamos con la música rosa ya está saludo para Calet que está por ahí Calet va ¿Dónde está gordo? ah lo trajo mi gordito al Calet está escondido o niño si pero le cayó arriba está llorando, está llorando el niño dice así vámonos chala loco ay lunita lunera mi amor robó la cascabelera que me embrucó lunita que al besar al trovador en mago y poeta lo convirtió sus caderas son sinosas y amables movimiento curvilino insinuante mi guitarra intenta imitar su talle hago magia pa' encantarle lunita lunera mi amor robó la cascabelera que me embrucó lunita que al besar al trovador en mago y poeta lo convirtió magia para que en mi lecho magia para que en mi lecho te sorprenda la alborada magia para poder subirme al rime de tus pestañas magia para que no te alejes magia para no alejarme y si se te da por irte nunca vayas a olvidarme lunita lunera mi amor robó la cascabelera que me embrucó lunita que al besar al trovador en mago y poeta ajá 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 ay vay qué sentimiento ajá ajá Amor, yo te he dado lo mejor de mí Amor, como quiero estar cerca de ti jamás Olvidarme de tu corazón y volver a amarte así A pesar que nunca volverás a mí sin ti Yo no podré vivir lejos de ti jamás Olvidarme de tu corazón y volver a amarte así ¿Cómo dice parte? ¿Por qué? Quiero tenerte a mi lado y hacerte muy feliz Por la noche yo te recuerdo que difícil es sin ti No hay remedio para el olvido Vuelve pronto junto a mí Porque todo lo que yo tengo lo he guardado para ti Quiero tenerte a mi lado y hacerte muy feliz Vuelva, 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 vuelva ¡Sigue la cumbia! Ven aquí todo el mundo con la mano más para arriba Bueno y especialmente para el morro El San Antonio El compa Eber, Richard Villa Para Mel Álvarez Marisol le gusta bailar Marisol le gusta bailar Marisol le gusta bailar El ritmo tropical El ritmo de la cumbia Marisol le gusta bailar Marisol le gusta bailar Marisol le gusta bailar El ritmo tropical El ritmo de la cumbia ¡Qué bonita se ve bailando! ¡Ay qué bonita se ve gozando! ¡Ay qué bonita se ve gozando! ¡Ay qué bonita se ve gozando! Marisol le gusta bailar Marisol le gusta bailar Marisol le gusta bailar A Marisol le gusta bailar, a Marisol le gusta bailar El ritmo tropical, el ritmo de la cumbia Especialmente para Yabilet de parte de José Y como lo baila ¡Andale! El pato y unión, copa, hurtado Oye morena quiero decirte una cosa Ay morenita te voy a decir una cosa Es una cosita yo sé que te va a gustar Es una cosita yo sé que te va a gustar Y en la noche cuando llegue bien hermosa Aquí en la cumbia yo te la voy a gustar Solo te pido que no te pongas rabiosa Es una cosita yo sé que te va a gustar Y te quiero abrazar Y te quiero besar Y esa boquita me da Esta es la tercera de la cumbia chida Esta es la tercera de la cumbia chida Para Global Case que son conocidos También el Juanito esta cumbia maqueta chida La cumbia chida Puebla Está bien chida Baila en Tepito La cumbia chida Lecate en Tepito La cumbia chida Puebla Baila en Tepito La cumbia chida ¡Jubia! 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 ¡Eso! ¡Bravo! 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 ¿Ya se cansaron o qué? ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, comparen, la verdad, estamos muy agradecidos que hayan estado con nosotros, comparen. Todo lo que empieza tiene que terminar. Muy, muy agradecido con ustedes, la verdad. ¡Comparen! ¿Qué? ¿Ya? ¡Pura agua! ¡Es que ya me dio de la seca, güey! ¡Ya me dio de la seca, machín! ¡Se me secó los cinco bien machín! ¡Aguita! ¡Ah! ¡Muchas gracias, Javier! ¡Muchas gracias a toda la raza de los reyes, comparen! Gracias a todos, la verdad. Muy agradecidos nuevamente, comparen, por haber estado con nosotros. ¡Nombre! Nosotros estamos más agradecidos, Rafa, por darnos la oportunidad aquí en este bonito escenario. Que es muy raro que alguien, sin cobrarte, que nos presten sus instalaciones, su equipo profesional. Eh... Que nos tomen en cuenta también como agrupación. Te agradecemos de parte de todos los reyes, y además, que nos diste la llenera para rifarla, para que sacáramos para los gastos de los muchachos. Eso habla muy bien de ti, te felicito. Muchas gracias, muchas gracias. Y neta, a lo mejor me veo... Eh... Te siento de frente, a lo mejor no se ve muy bien, pero... Tienen un gran jefe, muchachos. Valórenlo, cuídelo. Y muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en esta producción bien bonita. ¡Ya ven, cabrones! El aplauso machín, que es el aplauso fuerte hombre. No, hay que, hay que... Tengo que agradecer, tengo que agradecer a toda la raza, a toda la producción, a toda la raza de Global, todo el equipo, porque ellos se la fletaron realmente. Yo llegué y ya estaba todo, y hasta yo me quedé impresionado, compadre. La verdad, muchas gracias a todos. Y no se ha ido ninguno, güey. Ya se fue el bueno, ya se fue el bueno. Mi carrera ya se fue. Llegó, triunfó y se fue. Bien pedote, Daxi. Oye, ¿y nos vamos a pedir con música, no? Sí, ¿cuál quieres cantar, Jimmy? La que pide la gente. O que cante una Jimmy y... ¿Y sumo? Es que están los invitados por aquí, Erick. ¿Cuál quieres cantar? No te escondes, compadre. Quieren amor de papel de este lado también, compadre Jimmy. También agradecerte a ti, compadre, por haber venido. Eh, cántale, Jimmy, cántale por la invitación. Vamos a cantar la de No he podido ser feliz, es un paseíto bien bonito. Que canta Jimmy y también que la acompañe Jimmy, Erick. Órale. Que está también invitado. Antes que te olvide, No he podido ser feliz. ¿Cuál es? La que tú quieras, Jimmy, tú mandas. Vámonos con más, compadre. Eh, eh, eh. Mérate, loco, eh. Me anuncio, loco. Ah, dale, wey. Me anuncio. Ah, las pampas, las pampas, wey. Eh, ahí tengo un estereo de pantalla, va. Ahí tengo una pila de gel si les ofrece. Ahí estamos en caliente. El moco, nada más. En las redes sociales. El mocos. Hagan su pedido, va. Y ahí tengo todo. También tengo llantas. Tengo de todo, eh. A la raza de Zarco, gracias, la verdad. A la raza de Zarco también. A todo Zarco Entertainment. A Zarco y Serafín. A Zarco y TPA. Que realmente Zarco vive de lo que tú haces, ¿verdad, wey? ¡Ah! No, pues gracias a los rayos de a ti, carnal, por haber venido a mi programa, wey. ¡Ah! ¡Ah! Oye, muchas gracias. Muchas gracias a toda la raza que nos estuvo viendo. Lo vamos a pedir con música. Lo esperamos la próxima semana. Desde el lunes con el Nandas. El martes ya empieza Elías. ¡Ah, no! El martes empieza Elías. El martes los esperamos porque tenemos la previa de los tigres con los libres y locos también. No sé si desde aquí o de allá, pero vamos a estar en vivo, ¿verdad? El lunes. El martes. El martes. Y luego el miércoles viene otra vez Aldo Show. No sé quién sea, pero viene otra vez Aldo Show. Simón, otra vez. ¡Ah! ¡Qué golosote! ¿Quién? ¿Con quién? Con Aldo. ¡Ah! ¡Viene Arturo! ¡Ah! ¡Viene Arturo! ¡Ah! ¡Para qué quieren Arturo! Aquí está este vato y también trae un chingo de acordeones, loco! ¡Para qué lo quieren! ¡Ninguno usa! ¡Nomás usas uno, loco! ¡Dame! ¡Vámonos, compadre! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a los redes marionatos! ¡Vámonos! ¡Nos pedimos con música! ¡Esto fue Global Case TV! ¡Vámonos! ¡Hola, loco! ¡Póngase machín más rindo! La rifa, compadre, la vamos a hacer cuando se compren todos los boletos. Ya faltan poquitos. ¡Ah, sí! Cuando ya paguen todos los boletos, vamos a hacer la rifa. Porque sí faltan varios todavía. Para que nos avise también y compartan en las redes sociales de nosotros, compadre. Sí, señor. Ok. ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Nomás falta una veinticinco de pagar! ¡Dice sí! ¡Sentimiento! ¡Vamos Jimmy! ¡Muy bien, señorito! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Libert! Ya está bueno que pienses en mí, ¿o acaso crees que vivo de pasiones? Quiero decirte que ayer olvidé un amor que solo hablo de ilusiones. Pienso un poco en lo que siento yo Y te lo encuentro un poco mis razones Quiero sentir el amor y saber si tú Compartes mis decisiones Y es que tanto silencio aquí vivirás Hay tanta soledad Hoy dejas pasar el tiempo y después vas a recordar Y dime si me quieres, dime si me quieres Antes que te olvide, antes que te olvide Es que yo quiera rogarte linda A que me ame que sea mi vida Es que yo estoy acostumbrado a olvidar Y dime si me quieres, dime si me quieres Antes que te olvide, antes que te olvide Es que yo quiera rogarte linda Aunque me ame que seas mi vida Es que yo estoy acostumbrado a olvidar Hasta cuando vas a decidir Recuerda bien que aquí no hay nada eterno No olvides que tú has sentido la solución No sé feliz conmigo eso Por ella hay tanto misterio que me haga Y hay tiempo de cambiar Hoy deja pasar el tiempo y después vas a recordar Y dime si me quieres, dime si me quieres Antes que te olvide, antes que te olvide Es que yo quiera rogarte linda Aunque me ame que seas mi vida Es que yo estoy acostumbrado a olvidar Y dime si me quieres, dime si me quieres Antes que te olvide, antes que te olvide Es que yo quiera robarte linda Aunque me ame que seas mi vida Es que yo estoy acostumbrado a olvidar Y dime si me quieres, dime si me quieres No te olvides que te olvides, antes que te olvides Antes que te olvide, antes que te olvide Es que yo quiera rogarte linda A que me ame que sea mi vida Es que yo estoy acostumbrado a olvidar Y dime si me quieres, dime si me quieres Antes que te olvide, antes que te olvide Es que yo quiera rogarte linda A que me ame que seas mi vida Es que yo estoy acostumbrado a olvidar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video